Es una cosa así. Pero el médico no... Espere, espere. No le levantaría el ánimo. Jugarse un buen partidito a la baraja, Pipo. ¿El médico no lo juró? El médico lo está intentando, hijo. No tiene importancia. Madre, escúcheme. Yo le vi sangre en el pañuelo. Pipo, a ver. ¿A qué querés jugar? ¿Una escobita? ¿Qué? ¿Qué tiene mi madre? Si su madre le dijo que no tiene nada es porque no es nada. Así que no se preocupe. Pero es que yo la veo que le sale sangre varios días y está enferma. Y usted me está ocultando algo. ¿Qué es lo que tiene? Pipo, usted tiene una tía, ¿no? No está solo. Así que, ¿de qué se preocupa? Es que tengo miedo que ella se muera y yo sé que... Yo sé que está grave. No me oculte. ¿Qué es lo que tiene? Dígame. Pipo. ¿Qué le dijiste? Nada. Dígame la verdad que tiene. Estoy muy bien. ¿No me ve? No me mate antes de tiempo. Vaya a la cocina. Irma lo está esperando. Madre... Vaya a la cocina, Pipo. No te metas con mis hijos. Lo mejor que puedes hacer... Es tomarte ese maldito tren... Y desaparecer de mi vida. Pero, ¿dónde estás, Jojuy? Jojuy, Jojuy. Tete. Ay, mechita, pero qué alegría que hayas venido. Qué lindo. Me encanta. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Estaba buscando a Jojuy. ¿Qué tenés ahí? Qué lindo que... ¿Qué? No escuché. ¿Qué no escuché? Mirá, Corín Tellado es una carmelita descalza al lado de ese cura. Por Dios. Eso era, no sé, pornografía telefónica. No sabés las cosas que le decía. Él le decía que no podía dormir pensando en sus piernas, en sus muslos. ¿Y a ella le gemía? No, 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 por favor. No se podía creer. No se puede creer. Pobrecito Horacio, porque ella es brava, brava, brava también, ¿eh? No se queda atrás. Pobrecito Horacio, cuando se entere de... No, no se lo vas a decir, Tete. Sí, se lo voy a decir. ¿Cómo no se va a enterar este chico de estos? No, no, no tenés por qué decírselo. Él no tiene por qué enterarse. ¿Quién no se tiene que enterar? ¿Y de qué? Bueno, parece que va a ser cómplice de un secreto importante. Sí. Ay, sí. Y, Horacio, te pido mucha discreción, por favor, porque... ¿Viste que me voy a casar con Pedro? Ah, sí, sí, sí. Felicitaciones, sí. Sí. Y, Tete, me decía que lo llame a mi exnovio para contarle. Y la verdad que yo no quiero porque Pedro es muy celoso y... Y era eso. Y te traje la participación también. Bueno, ya que estás, te la voy a dar. Ay, mirá. Bueno, muchas gracias. Allí estaríamos, ¿eh? Tete, necesito mandar esta carta al juzgado de Pozo de las Almas. ¿Sí? Certificada, por favor. Sí, como no, quédate tranquilo. Es el informe forense de mi madre. Contá conmigo vos, ¿sabés? Yo soy una persona que... en la que se puede confiar. ¿Por qué lo decís? No, lo digo, lo digo. Porque otras, otras, otras personas del gremio no trabajan bien por ahí, ¿no es cierto? Sí, como en todos, supongo. Sí, claro. Bueno, Mercedes, ¿te alcanzo a algún lado? Eh, sí, me voy para la iglesia, si podés. Bueno, te llevo. Gracias. Yo voy a salir. Chao, Tete. Chao, Mechita. Pobrecito este chico. Y yo así, como me dejó este cura, rodeada de clavijas, sola, sola, sola. Clara. Ay, Ana, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Vos sabés que estoy un poco mareada todavía. ¿No tenés náuseas? ¿Qué me querés decir, Ana? No sé. ¿Podrías estar embarazada? No, no, no estoy embarazada. No, no, no. Bueno, es algo que te puede pasar en cualquier momento. No. ¿Qué harías si te pasa? Ana. Lo único que te pido es que no cometas el mismo error que mamá. No tengas un hijo sin desearlo. Ana, por Dios, no mezcles las cosas, no. Tendrías que hablar con Horacio y decirle la verdad. Que no lo amás. Él no se merece que seas deshonesta. Ana, vos sos la menos indicada para hablar de honestidad, eh. No me ataques. Si te lo digo es porque me importás. Porque no vas a poder seguir viviendo con la culpa que sentís. Y el hombre que amás no va a ser de nadie. Tenés que olvidarte de él. Él ya eligió. Y se alejó de vos, ¿o no? Disculpame, Ana. Me voy al cuarto. Nena. Hija. Hija. Mi amor. Mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Mi amor. Estoy preocupado por la salud, viejo. ¿Cómo te gusta hablar por teléfono a vos, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo dormir pensando en tus piernas. ¿De dónde sacaste eso? Perdón, 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 perdón. ¿Me estoy perdiendo de algo yo? Sí, el señor tuvo una conversación... ¡Cállate la boca, cállate! No, no, cállate, no. Una conversación un poco caliente con Guerrico Portillo. ¡Cállate la boca, Mercedes! Ah, mirá vos. Ah, por eso se desmayó, entonces. Bueno, se... ¿Cómo supiste esto? ¿Cómo supe? ¿Cómo supe? ¿Cómo voy a saber? ¿Teté me lo contó? ¿Teté escuchó todo? ¿Sabés cómo la dejaste a Teté? ¿Y a vos cómo te dejó, no? Porque también está bastante sensible, parece, ¿no? No puede arriesgarse así, ¿entendés? Me preocupo porque se arriesga así...